Nací como princesa de que despedir Todo para que abrigan después Fuentes castilla en ningún lugar Quizás fallos tan mal Quizás esto sea verdad Sugiero no descartar Recuerda que te sigas Pasando lo que quieras Después de esta mañana Se hace la flor de la puerta Te gusta ser mi puta país Después de esta mañana Fuentes castilla en ningún lugar